Fue una tarde diferente en el Boulevard Cienfueguero. Jóvenes de la Asociación Hermanos Saís en la provincia llegaron cargados de emociones a felicitar por su cumpleaños a Rosa Campo, nuestra tía Rosa. El momento marca el inicio de las actividades por el aniversario 38 de la Organización Juvenil. Uno de los objetivos es reconocer el trabajo que hacen los miembros de honor, los maestros de juventud, que ya solamente nos queda nuestra querida tía Rosa, y para nosotros es muy importante ver la felicidad que hoy fue poder traerle acá a su misma casa este regalo hermoso con el trío Los Bohemios. Yo creo que no hay mejor inicio de jornada para la Asociación Hermanos Saís en Cienfuegos que ver esa sonrisa en ese rostro. La asociación que agrupa a la joven vanguardia artística e intelectual de Cuba fue creada el 18 de octubre de 1986 y cumple aniversario justo antes de celebrar en nuestro país el Día de la Cultura Nacional. Hasta ese momento se extenderán las actividades que ya alistan los jóvenes cienfuegueros. Un equipo de Jagua TV y Adais Pérez, Noti Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.